San Luis Fotosí San Luis Fotosí Muy lejos estoy, muy lejos de ti Con esta canción te recordaré Porque eres la tierra donde yo nací Eres un estado de México lindo Todas mis costumbres nunca cambiaron Lo que más nos gusta a los mexicanos Montar a caballos y en ellos cantó Viva mi tierra, viva mi tierra Viva mi tierra, viva mi tierra, viva mi tierra Soy mexicano, soy mexicano De mi lindo estado, San Luis Fotosí Viva mi tierra, viva mi tierra Griten paisanos, griten aquí Soy mexicano, soy mexicano De mi lindo estado, San Luis Fotosí De mi lindo estado, San Luis Fotosí Teo tu bello mi tierra, viva mi tierra Cómo bambi